¡Suscríbete al canal! 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 Con todos los malditos el party vamos a reventar Indica, disca, dime que es lo que es Traje una amiguita rica pa' azotarla como es Tengo tu simar y nos vamos directo al party En breve me hago millonari Pero vente pa' la disco pa' perrearte otra vez Mami, muévelo, dale, perrea hasta abajo Muévelo, duro, siente el bajo Muévelo, dale, perrea hasta abajo Muévelo, duro, siente el bajo BL, la Lamborghini UBL, este es BL, Anthony parece UBL, la Lamborghini Que wea, estoy en la mea nota Será por el wiki o el efecto de la nota Este lobo tiene ganas con un tío Una pura línea, no hacemos coros con chota Así que llegale pa'l party, vívete la vida loca Los freites vacilan, las gatas se pegan al muro Mi off y combina desde los pedales Cadena hasta el gorro Matando a la liga, tú sabes maniga de que soy un turro Los que no aceleran a nadie, motora están pelando forro Tu cuerpo, a mí me tienen vuelto Ven déjame contento Te gusto y tú me gustas Entonces no pe... No hermano, a mí no me vendí esa po' más Po' más, no como esa weá Ese pedazo O el ritmo hermano es de otra canción Estoy seguro de esa weá Estoy seguro A tu cuerpo A mí me tienen vuelto Este otro tema Déjame contento Te gusto y tú me gustas Entonces no perdamos Díselo Anthony que tenemos la calle prendida en fuego Tranquilo que con este perreíto yo me pego Ando con los banditos que venimos del guero Y si quieres problema yo me engancho la 4-0 Cabronea que no hay miedo en la calle prendida en fuego Y mueve ese culo que lo quiero ver Quiero darte duro contra la pared Yogo si los giles sufren solo pueden ver Al que se sobrepase tengo la 40 para resolver Así que mueve los cachetes Mientras me prendo un cuete Nosotros andamos fuerte Mami toma tu chupete En la cama ella en nota Y promedio 7 Si alguien la toca reparto fulete La placa galleta que quema Porque pasamos nosotros Es que pesadillas soy el monstruo Te broto y te borramos el rostro Te desaparezco y no me importa el costo Que es lo que tú esperas Ando con la vida en la cartera Este flow no es pa' cualquiera Tu gata se desespera Mientras tú andas con la pera Le da el corte a ver Pasamos nosotros Es que pesadillas soy el monstruo Este no le va a dar el corte Este no le va a dar el corte Te borramos el rostro Te desaparezco Está bacán la chaqueta Es que pesadillas soy el monstruo Te broto y te borramos el rostro Te desaparezco y no me importa el costo Que es lo que tú esperas Ando con la 9 en la cartera Este flow no es pa' cualquiera Tu gata se desespera Mientras tú andas con la pera Estamos... Yo Técnicamente le hubiera bajado Un poquito Un poquito El mínimo A las voces Porque siento que las voces Tienen más volumen Que el beat Así que para que lo vean Los cabras y después Las voces tienen más volumen Que el beat Si no me equivoco ¡Vivo en la acera Haciendo lo que tú no puedes Por eso soy la... ¡Oita fue la loquita Que me mandó el tema! Si no me equivoco Parece que sí ¡Oé! ¡Que te mejor prende! Puro a pelo La hay que compran Puro que la venden Generando salmón Y tú contando los verdes Tú sabes que en juego Soy la y el es la que te prende ¿Gilén? ¿Cómo se llama? G-Gilén parece G-Gilén ¡Ay que soy agüeo! No G-Gilén G-Gilén Dale perrea hasta abajo Muévelo duro Siente el bajo Muévelo Dale perrea hasta abajo Muévelo duro Siente el bajo ¡Oh! 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 ¡Esto! 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 ¡Dale tu corte, tarro! ¡Dale tu corte, tarro! ¡No hay que parar y estar ready del aparato! ¡Dale, llora, muévete! ¡Si maldó, atrévete! ¡Entre el grupito a las tres! ¡Solo me flechó usted! ¡Friquito no es hostica! ¡Dime qué vamos a hacer! ¡Que ando ya garete! ¡Y sabes que yo también! La calle prendía en fuego Tranquilo que con este perraíto yo me pego Ando con los malditos que venimos del ghetto Y si querés problema yo me engancho la 4-0 Cabrones, aquí no hay miedo, la calle prendía en fuego Tranquilo que con este perraíto yo me pego Ando con los malditos que venimos del ghetto Y si querés problema yo me engancho la 4-0 Cabrones, aquí no hay miedo, la calle prendía en fuego ¿Y qué pasó? Oye, Anthony es el king La Lambert Jore está en la casa ¿Estos locos son de la Lambert? Parece... Y no saben lo que pasa Y está beando con... El Ducky Clay El Ducky Clay El Ducky Clay Yes hermano Brrrr Ey Ey Dímelo Nano Oye Full Nano El Ducky Clay Indica Anthony Los controles Ey Ey Indica Duende Full Nano Y Full Ficha que bajó Y la que comanda Con el palabreo peligroso Ya no saben La Gis Lane La Gis Lane Gis Lane es la wea Ay culiado un alfabeto yo wean Que terrible Ja Estamos rompiendo la ley ¿Cómo? La que comanda la nave Brrrr Dímelo Dica Haz lo tuyo La Lambert Jore In the house En la casa Hasta el cicatricio Este loco parece que es el cicatricio wean Parece que si wean Baja manito Tu sabes Eso hermano Que sabes No sabes nada Ni tampoco van a saber porque El que sabes sabes El que sabes sabes Oh dale tu filma Dale tu filma Esa hermano Ese es el corte Va a caer Los cabros Va a caer La loquita igual tu va a caer Lo que si hay Hay ciertas cosas ahí que Que no se El tema El tema como que estaba y no estaba ahí hermano Me paso Me paso eso con el tema Siento que Que los cabros tenían como todo el flow Para poder reventar la pista hermano Pero la pista como que no estaba ahí Y Eso hace que Que los temas se vuelvan así Como un poquito monótono Pero Espero que los cabros Revisen bien eso Y que no le sudan tanto volumen a las voces Porque Tienden a comerse la pista La idea es que suene todo parejo Y eso pues hermano Pero igual Felicito a los cabros porque están motivándose Le están dando el color Hace rato que no veía cantar a una A una mina así Reggaetón Y eso Es el corte Ese es el corte Ya Eso fue todo Eso fue todo por el video de hoy mi gente Vayan Le voy a dejar el video original en la descripción Para que le den su corte ahí Apoyan a los cabros Y le den todo el flow del mundo Pues mi gente Si ustedes son los mejores Son los mejores Vayan y le den su corte Así que eso No olviden suscribirse al canal Mi gente ahí abajo Pa 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 Van Cesar Music en la casa Y se suscriben al canal Activen la campanita Para que no se pierdan ninguna video reacción Compartan los videos hermano Compartan las reacciones Que en cuanto más comparten Mejor nos va Y la gente conoce más a los cabros Ya Así que compartan los videos Se los pido por favor Compartan los videos Y dejen su like hermano Con su comentario ahí Si quieren comentar cualquier Comenten cualquier weá hermano Cualquier weá Si quieren agarrarme a Shushay Me agarran Shushay Ya Eso Nos fuimos Nos largamos Hasta la próxima vez No hermano Eso fue todo por el video de hoy mi gente Te lo dijo Cesar Music en la casa No olviden suscribirse al canal Síganme en Instagram como Cesar Music Igual va va me mandan un videito y es Ya estamos Chao te lo dijo Cesar Music en la casa perro Será hasta la próxima No 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 No